Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres-Intrasantos Jornada 8 Apertura 2022 Liga MX, donde ver el partido, hora y canales. Santos Laguna tendrá la visita de los Tigres de la UANL en acciones correspondientes a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ambos equipos han creado una gran rivalidad con el paso de los años con grandes duelos en liguilla e inclusive en una ocasión en una final. Parte de que los partidos en temporada regular suelen ser muy pasionales ya sea en la Casa Felina o en la de los de Torreón. El conjunto de Miguel Herrera llegará con una dolorosa derrota en la espalda, pues perdieron su segundo partido del torneo luego de 5 victorias consecutivas. Sin embargo, la defensa expuso sus carencias defensivas una vez más ante un rival poderoso. Si bien las expulsiones han afectado el rendimiento del equipo, el equipo no termina por convencer a su propia afición. Los de la Laguna llegan con solo 6 partidos disputados y sumando 10 puntos producto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Tienen pendiente el partido de la jornada 5. El equipo se ha notado muy inestable, pero parece que poco a poco se van encontrando, siendo así un rival completamente de respeto y sumamente peligroso para los equipos que van enfrentando. Este partido puede ser llamado de esos de liguilla, pues constantemente ambos planteles están peleando los puestos de arriba y en este caso no será la excepción, pues los felinos marchan terceros, mientras que Santos es sexto. Los de la Laguna de la mano de Eduardo Fentane llegarán motivados al volcán, pues vienen de vencer 4 a 0 a la máquina de Cruz Azul. El partido entre los Tigres de la UNL y Santos Laguna correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día, domingo, 14 de agosto, en punto de las 7 y 5 horas, horario del Centro de México, en la cancha del Estadio Universitario, Casa de los Felinos. El partido entre los de Nuevo León y los de Torreón se podrá ver y seguir a través de la señal y transmisión de Toon por el canal de Itzy o Bien, también llamado aficionados en los diferentes sistemas de televisión de paga.